Río Frío en el Valle del Cauca tiene muchos encantos uno de ellos es el casco urbano de su municipio pero también es su zona rural en uno de sus corregimientos salónica se puede palpar lo que significa ser habitante de lo rural a pesar de que su centro poblado es grande y con mucho movimiento gracias a la producción de café y otros productos muy cerca de allí en la vereda la judea a unos pocos minutos del pueblo nos encontramos un sitio que por su belleza paisajística y su arquitectura nos llamó la atención era un terreno de una de las familias más reconocidas y tradicionales de la región de los jaramillo este sitio significa el regalo más grande que dios le dio a nuestros padres para que nos dieran el privilegio de nosotros poder hoy disfrutar de generación en generación de sus tradiciones y de sus bendiciones realmente es eso fue la finca que los vio crecer muchos de los hijos fueron marchando pero sandra y maría janet decidieron quedarse siempre he vivido con mi mamá he estado aquí con mi mamá con mi papá y la que los he cuidado a ellos con los años la finca contó con dos casas una de ellas permanecía casi que desocupada mientras sandra cuidaba a sus padres de ahí que les naciera una idea de emprendimiento alquilemos como para que la gente venga a descansar viendo que aquí tan bonito que tantos pájaros y todo esto es una bendición lo que nosotros tenemos aprovechemos eso entonces pusieron las manos a la obra empezaron a embellecer sus casas su entorno y adecuar el terreno para ofrecer lo que sus turistas iban a disfrutar entonces ahí nacen los hospedajes el descanso y los jardines los dos conforman el paraíso de mis viejos un día le ofrecí a una chica que vino y le dije no yo voy a alquilar y como a los dos meses ya era semana santa y me llamó me va a alquilar y le alquilé cerré los ojos empaque una maleta y me fui donde mi mamá y le alquilé no se alcanzaban a imaginar lo que vendría en adelante porque el éxito en el turismo rural es mantener un lugar en impecables condiciones y llenar la expectativa de sus visitantes y huéspedes por eso pusieron a disposición de ellos todos los espacios de sus casas con todo lo que un turista puede necesitar en quien dice que pueden venir despreocupados la valeta la pueden hacer más chiquita y que pueden venir y disfrutar con sus niños tan con tranquilidad sin peligros y tienen el acceso por un sendero para disfrutar de la piscina de que se encuentra en el hostal los jardines los colores sus muebles los espacios dentro y fuera de sus casas lleva a los visitantes a respirar naturaleza a sentirla por eso ofrecen a sus visitantes un servicio de pasadillas y tenemos también el servicio de 24 horas o también del tiempo que que deseen venir a a disfrutar de de este verdadero paraíso y si quieren vivir esa experiencia pueden reservar a través de en huasa 3 10 6 15 98 10 o 3 11 3 0 7 98 44 lo que pudimos entender del municipio de río frío en el valle del cauca es que en el pueblo en sus centros poblados y en sus veredas se puede disfrutar a tope de lo que la naturaleza sin ahorrarse absolutamente nada les regaló colombia bacana un país mágico por descubrir